Pelota de Arroyo por el centro, pelota filtrada, atención la posibilidad, el arqueo la suelta, gol, gol de Aguirre. Wilmer Aguirre que llegó al San Luis de la Alianza de Lima pone el 1-0, pelota filtrada. Y después del rechace leve del guardameta, va el contaremate, no hay fuera de juego, en cara, en el mano a mano, había hecho bien de la chica en la barrete, pero le cae cómoda a Wilmer Aguirre, que así a los seis minutos abre el marcador en este partido, San Luis está ganando 1-0 Alejandro Berri. Es Arroyo, pero se fue a estrella con Pavel, el rebote lo tiene Castillo, el rebote, el disparo, gol, gol de San Luis. San Luis, Víctor Lojero, no nos equivocamos Alejandro Berri, siempre responde Víctor Lojero, y se encuentra este balón, pero lo mete, lo aprovecha, San Luis está ganando 2-0 Alejandro. Es un error grave de la defensa, pero bien lo decías, no nos equivocamos Víctor Lojero, cada vez que entra responde, cada vez que entra nota, me parece Nacho Ambriz ya tendría que considerarlo un poco más a fondo para iniciar los partidos, darle más oportunidad a este mexicano, que resuelve muy bien ante la salida de Memo Ochoa, no se pone nervioso, la define perfectamente bien, y San Luis está ganando merecidamente además, 2-0. Si se extrañan las jugadas de Ángel Reina, Noemaya llegó, buen servicio, el remate y el tercero, gol, gol de San Luis. La pelota iba para Diego de la Torre, que no alcanza a ser un buen remate, pero le sale pase, y el joven Fausto Ruiz está rematando para hacer el 3-0, el tercero en la frente, Jorge Murrieta. Y aquí vemos el servicio, ya completamente desfondado a la saga del conjunto americanista, le pega mal a la pelota Diego de la Torre, pero le sale pase para Fausto Ruiz, aquí estamos viendo, no es lo que quiso hacer de la Torre, pero termina batiendo la cabaña de Paco Memo Ochoa. Noemaya desbordando muy bien por la banda de la derecha, y prácticamente entrando solo por sorpresa, Fausto Ruiz hace el tercero para concretar la goleada.